Estamos en Vivo en Argentina y es importante que desarrollemos todos una conciencia ecológica, todos los que están del otro lado, de ser a la pantalla, y nosotros acá, también en Vivo en Argentina. Sí, ya hablamos de muchos temas. En este caso vamos a estar en comunicación con Hugo, que está en la Reserva de los Esteros de Liberá, un lugar maravilloso del litoral argentino. ¿Estás por ahí, Hugo? Sí, aquí estamos, Nico, para hablar de los Esteros de Liberá. Estamos ubicados en la playa, propiamente dicho, aquí en la ciudad de Ituzangó. Miren la cantidad de gente que se ha juntado, lógicamente, por el horario, porque el sol está pegando mucho más fuerte, las temperaturas se están acercando a los 40 grados y la playa ya está colmada. Pero vamos a hablar de los Esteros de Liberá, recién lo hablamos hace un ratito, estamos con Marici López, que nos va a contar un poco cómo es esto, porque se acuerdan que hace poco tiempo estuvimos... Bienvenida, Marici, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hace poco tiempo estuvimos en los Esteros de Liberá, pero ingresando por otro lado, por el lado de Pellegrini, pero también se puede ingresar del sector norte, ¿cómo es? Así es, desde Ituzangó tenemos el portal norte a los Esteros de Liberá. Tenés la misma fauna que ves desde Pellegrini, tenés monos, jacarés, ciervos, carpinchos, garzas, aves... Bueno, es lindísimo, vale la pena ir a dar una vuelta. Llegando hasta este lugar y viendo que desde aquí se puede ingresar, uno como que todavía toma un poco más de noción o de conciencia el tamaño que tienen los Esteros de Liberá, que son muy, muy grandes. Exactamente, abarca un millón trescientas mil hectáreas. Es una locura, es una locura, un millón, más de un millón. Exactamente, casi el 15% de la provincia de Corrientes. Y tiene 10 pueblos que están alrededor de los Esteros, que la idea es abrir cada vez más accesos para que esos pueblos todos puedan tener un acceso y todos puedan entrar y disfrutar, al igual que lo hace Pellegrini. Bueno, vamos a suponer, yo soy turista, llevo Ituzangó, tengo ganas de ir a los Esteros de Liberá, ¿qué hago? Salgo desde aquí, voy hasta otro lugar, ¿cómo es? Lo ideal es ir a la oficina de turismo que está a la entrada del pueblo, que ellos te indican cómo ir, si hay un guía, cuánto cuesta, si querés ir por tu medio. Y si no, queda 15 kilómetros desde Ituzangó, por la ruta 12, yendo como a Corrientes Capital, y ahí hay unos carteles, indicadores que dicen bienvenido a la Reserva de Liberá, y bueno, tenés que meterte unos 27 kilómetros de tierra y una vez que... Pero todo el camino ya vas disfrutando, porque ya hay espejos de agua a los costados, entonces ves yacarés, ves monos, ves, bueno, lo que se te ocurra, la verdad que ya vas sacando fotos, ya esto, el camino en sí ya es un paseo. Y la Reserva, porque hay algunas que lo permiten en este caso, ¿pueden quedarse alguien a acampar? ¿Cómo manejan ese tema? Mirá, por el momento se hace visita de día y se sale antes del anochecer, porque el camping todavía no está listo. Se está empezando a construir ahora, el mes que viene, y estimamos que para mediados de año esté listo y la gente pueda quedarse a dormir ahí. ¿Cómo es la Reserva en verano? ¿Cómo es el invierno? ¿Cómo es el otoño? ¿La primavera? ¿Va cambiando según la estación? Exactamente, va cambiando según la estación y según la hora del día. Siempre es lindo, hace más calor a veces, hay más mosquitos, a veces está... El invierno tiene muy lindo el clima, pero también los días son más cortos. Entonces cada cosa tiene lo suyo y tiene... Depende del horario del día, al atardecer salen todos los carpinchos, si hace más frío salen los ciervos, si hace más calor salen los yacarés. Entonces depende un poco del clima y de la hora del día lo que se puede ver, pero siempre ves algo. Recuerdo cuando estuvimos en Pellegrini, le contamos a la gente de todo el país que veíamos los carpinchos y uno se imaginaba carpinchos chiquitos, son como perros enormes, grandotes. Sí, sí, son grandes, son grandes y muchos que quedan medio paralizados cuando los ven. Exacto. Bueno, Marisi, muchas gracias por compartir esto con nosotros, contárselo a todo el país y el mundo a través de internet, cómo se puede ingresar desde aquí al parque. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por venir y vayan a conocerlo porque vale la pena. Bueno, desde aquí mis amigos de Tuisangó, volvemos con ustedes, todavía nos queda mucho tiempo, les prometo en un ratito un campeonato, un concurso vamos a realizar con la gente de Zapucay. A ver quién se anima, quién se va a animar el Zapucay de ustedes, ¿eh? Zapucay, hay alguien que está levantando la mano ya por ahí, muchos ya hacen los cancheros, que yo sé, que yo sé. Vamos a ver quién es el taura, quién se hace el taura ahí arriba cuando vayamos. Nos vemos en un ratito, estoy en Argentina, aquí estamos. Gracias a todos. Bueno, Aguito, bueno, muy bien. Che, habrá que ir, ¿eh? Impresionantes las imágenes, realmente. Uno de los lugares, si obligados para mí, próximo viaje, estereos de Liberá, pasé por el costado, pero nunca entré, realmente quiero ir a conocerlo. Habrá que ir allá y habrá que quedarse viendo vivo en Argentina.